LLEVAR ALGO DE COMIDA EN UN PICNIC Arrastra hacia la canasta la comida que quiere la mamá de los gatos. ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Está bien! ¡Hurra! ¡Miau, rey, miau, rey, miau, rey, miau! LLEVEMOS A UN AMIGO EN UN PICNIC ¡Ayuda a papá gato a empujar el auto! ¡Miau, rey, miau, rey, miau, rey, miau! ¡Hurra! 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 ¡Miau, rey, miau, rey, miau, rey, miau! ¿Qué hay en la cesta? Toca la canasta con comida en ella. Alimenta a los gatos con la comida que ellos quieren. Arrastra comida hacia ellos. Para recoger leña, toca el fuego. Junta leña para la fogata. Arrastra palos hacia el gatito para recoger leña. ¡Hurra! ¡Miau, rey, miau, rey, miau, rey, miau! Arrastra las vallas que ves en la imagen. ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Genial! ¡Genial! ¡Está bien! ¡Buen trabajo! ¡Miau, rey, miau, rey, miau, rey, miau! ¡Mira! ¿Quién se esconde allí? Toca las orugas para convertirlas en mariposas. ¡Buen trabajo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Miau, rey, miau, rey, miau, rey, miau! Mueve a Gatito hacia todos los lados para ayudarlo a atrapar todos los conos ¡Genial! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Genial! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Bueno! ¡Buen trabajo! ¡Meow, re! ¡Meow, re! ¡Meow, re! ¡Meow, re! Es hora de preparar la comida. Arrastra las vallas a la sartén para hacer la compota. ¡La cena está lista! ¡La comida está lista! Colócalas sobre la mesa. ¡Lo pasamos genial en nuestro picnic! ¡Meow, re! ¡Meow, re! ¡Meow, re! ¡Meow, re! ¡Meow, re! La familia de los gatitos va de picnic. ¡Llevemos algo de comida con nosotros! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Está bien! ¡Burra! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¿A quién elegirás? ¡Ayuda a papagato a inflar el neumático! ¡Toca la bomba para arreglar el neumático! ¡Hurra! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Toca la canasta con comida en ella! ¡Junta leña para la fogata! ¡Buen trabajo! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Ayuda a los gatitos a levantar la carpa! ¡Pulsa los botones pulsadores para levantar la carpa! ¡Bien hecho! ¡La carpa está lista! ¡Ahora tenemos que martillar las estacas! ¡Toca a Gatito para martillar una estaca a la derecha! ¡Buen trabajo! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Toca las mariposas para atraparlas! ¡Genial! 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 ¡Buen trabajo! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! Toca el pez para atraparlo. ¡Está bien! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Está bien! ¡Genial! ¡Está bien! ¡Bien hecho! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Es hora de preparar la comida! ¡Arrastra el pescado hacia el fuego para cocinarlo! ¡Comamos! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Lo pasamos genial en nuestro picnic! ¡Miaure! 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 ¡Está bien! ¡Genial! ¡Está bien! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Miaure! 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 ¡Buen trabajo! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¿Qué hay en la cesta? Junta leña para la fogata. ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau, re, miau! Este no. ¡Genial! ¡Está bien! ¡Hurra! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Guau! ¡Qué hermosa mariposa! ¡Qué hermosa mariposa! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Burra! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! Mueve a Gatito hacia todos los lados para ayudarlo a atrapar todos los conos. ¡Lo estás haciendo genial! ¡Bueno! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Genial! ¡Bueno! ¡Genial! ¡Burra! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Es hora de preparar la comida! ¡Arrastra las setas hacia el fuego para cocinarlas! ¡Qué gran picnic tuvimos! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Miau, re, miau, re, miau, re! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos! ¡Miau, re, miau, re, miau, re, miau! ¡Los vemos! Gracias por ver el video